Tarea fundamental, un compromiso de verdad con la vida, un compromiso por encima de las luchas contra una empresa. No, descubrir que es importante el almendro, aunque lo vote un ganadero costarricense, tanto como si lo vota una empresa transnacional. Descubrir que es importante los ríos. Nosotros nos valoreamos de ser un país ambientalista y sin embargo tenemos los ríos más asquerosos de esta tierra. Bueno, un compromiso básico, y voy a poner en sencillo, que nosotros deberíamos luchar en decir, bueno, ¿cómo logramos que el Torres llegue a tener patos? Fueba para ver patos. Y cómo después de Torres podamos lograr que el Virilla también tenga patos. Y cómo después logramos que después de Virilla también el talco les tenga patos. No es un proceso de dos años, pero hay que empezar. Hay que empezar por recuperar el agua. La principal preocupación ambiental de Costa Rica es el agua. Hay muchas más, ya tenemos los parques, pero es el agua. Tenemos que trabajar por el agua, por recuperar los ríos. Obviamente por recuperar las puertas. Si no trabajamos por el agua, no vamos a tener desarrollo. Buena parte de los proyectos en Guanacaste están paralizados porque no hay agua. Gracias por ver el agua. Gracias por ver el video